Las imágenes señores, este es un video que nos llega desde Brasil de un hospital local mientras le hacían una cirugía cerebral a este hombre, que les voy a contar un poco más sobre él pues el brasileño Anthony Kulkamp Díaz cantó y tocó la guitarra, como pueden ustedes observar mientras era sometido a una cirugía cerebral. El hombre de 33 años mostró su repertorio artístico mientras médicos del hospital Nossa Senhora de Consencial, que les parece mi portugués, lo operaban para retirar un tumor de su cerebro entre las canciones que interpretó estuvieron Yesterday de los Beatles y unas cuantas canciones de su país además tocó una composición original llamada Emanuel dedicada a su hijo, es la canción que canta por cierto en este video que nosotros estamos viendo Para los que se están preguntando, los doctores dicen que la razón por la que estaba despierto durante la cirugía es para monitorear las posibles heridas a las áreas sensoriales que controlan las funciones motoras y él habla que podrían ocurrir por el retiro del tumor. Es impresionante, ¿verdad? Qué increíble cómo ha avanzado la tecnología que ya pueden hacer ese tipo de cirugías de algo tan delicado como lo es el cerebro prácticamente una cirugía abierta y él completamente despierto y consciente pudiendo cantar me imagino que lo hizo para no estar pensando porque si es una cirugía consciente y delicada me imagino que él iba a estar con la atención de que en cualquier momento puede pasar de algo Como que ocupaban que él esté relajado Pero no les traía eso en los doctores Era una manera... no, de repente también ellos pues... Estaban cantando Yo creo que lo relajaba Porque canciones de los Beatles, ¿verdad? De los Beatles, sí De los Beatles, entonces de repente él... Oíme, qué increíble, increíble cómo ha llegado la tecnología Eso voy a hacer cuando esté dando al huyo No, voy a estar cantando No creo que cantes, no creo que cantes Lo que pasa es que me voy a ponerle epidural Vas a... no, vas a gritar Oye, me voy a ponerle epidural para no sentir dolor Increíble, ¿verdad? Qué... que... digamos... qué cosas las que vemos hoy en día Y qué... qué valiente, digo, ese hombre Que decidió relajarse en una operación que cualquiera... Yo prefiero que me duerman todo Porque a mí me pegaría una desesperación increíble Imagínate en un momento Y quererme levantar de la cama O en un momento que de repente pues no haga efecto lo que es la anestesia Y que comience... Te imaginas, es un alto riesgo, es un alto riesgo Increíble, señores Esto es lo que pasa en el mundo Lo cierto es que este video se está reproduciendo por todo el mundo Como pan caliente porque no ha dejado de sorprender a más de algunos Que por lo visto es fiel seguidor de The Beatles De los Beatles, de la música en general Porque el que toca una guitarra pues es un artista Señores, si esto no les ha sorprendido